Mira, tengo un regalo hoy, Eva, vamos a hacer un juego con los tres, a ver quien gana, recibe, recibe otra placa, ¿conocen esto? Sí, ¿quién quiere? Yo, vamos a hacer un juego, quinterada, ¿qué ha dicho hoy, que papá habría que, hoy? Canal de papá, ¿qué sí? Y papá ha legado a un milón de suscriptores, récord, pero no la blanca, mira, ¿y tú eres, Chris, Ana?